Los brabús son los brabús para todos. Nosotros no tenemos trabajos por separado. Nosotros hacemos todo a cuatro manos, a dos manos zurdas. Todo lo consultamos, todo lo vamos preparando entre los dos, corrigiendo. Sí es verdad que con los años uno de los dos es capaz de cubrir algo, una parte muy grande de una pieza en concreto, de lo que sea, pero también tenemos un poco la política de compartirlo todo e incluso no desvelar ya quién hace qué, hasta el punto de que se nos olvida. A veces no recordamos muy bien quién de los dos ha hecho tal cosa. Estamos muy mimetizados ya. ¡Suscríbete al canal! Nosotros nos conocemos en la universidad el último año de facultad y nos fuimos un poco a la aventura, a vivir a Madrid. Este último año de carrera, que no sabes muy bien qué hacer, estábamos haciéndonos un dossier, a ver si sacábamos burros de freelance y tal. Y al final nos ayudábamos tanto el uno al otro, que era además un contexto de crisis, o sea, 2011 no había dónde rascar y dijimos, venga, vamos a hacer un libro juntos. Y así empezamos a trabajar juntos y a hacerlos bravo. Primero, intentamos buscar un pseudónimo que aglutinase a las dos personalidades para no entrar en conflicto, porque la idea desde el principio era formar parte de todas las etapas del proceso de forma equitativa, 50-50. Y entonces queríamos un pseudónimo. Buscando un poco, partíamos de la idea un poco de no trabajar con medios digitales y sin pintar mucho, dibujar y no meter tanto trabajo digital, tanto Photoshop. Y entonces pues buscábamos palabras salvaje, bravío. Y bravú es una palabra gallega que sería algo así como el olor de los animales, ese olor a establo, ¿no? Cuando hueles que hay bicherío, eso cheira a bravú. También se dice cuando hay mucha gente, ¿no? Cuando hay como mucho gentío, huele a bravú. Pues, y vino muy bien. Y entonces, pues así nos quedamos. Nosotros empezamos la manera de trabajar juntos y de experimentar el proceso de trabajar a cuatro manos. Era un libro. Entonces empezamos a hacer un libro de cómic que se llamaba Introducción no Desenlace y eran, pues no me acuerdo, como muy poquitas páginas eran y cada página era un estilo de dibujo diferente, todo en pintura, lo hacíamos todo en pintura y fue la manera de empezar a probar cómo podíamos contar historias entre los dos. Y a partir de ahí empezamos ya a trabajar con editoriales, a ir muchos festivales de autoedición y hacer muchos cómics ya entre los dos, Claro. Un tipo de cómic siempre con una pretensión muy experimental, de probar como, bueno, eso, los valores propios del lenguaje que tiene el TVO, ¿no? Y intentar ahí exprimirlos un poco y salirnos de, movernos en los márgenes casi, que es un poco también lo que dio lugar a cada vez tener unas ganas también de probar disciplinas distintas, salirnos de la edición del libro y poner eso mismo casi en una pared a nivel expositivo. Y entonces, claro, siempre nos hemos movido a un terreno así un poco ambiguo, ¿no? De que no somos concretamente un tipo de… Sí, como de autores, de algo en concreto, sí. En el último libro que hicimos, en el Mujer, incluíamos fotos, hacíamos esculturas para incluirlas en el propio libro y con este proyecto fuimos a Roma y a partir de ahí, o sea, Roma fue un poco nuestra… vamos, nuestro momento. El momento que cambió, o sea, el proyecto que llevábamos, que era para sacar otro libro, se convirtió en una exposición de… vamos, de pinturas, de cuadros, pero no perdía el espíritu y a partir de ese momento, que eso es 2017, ya… ahora, sobre todo, estamos más centrados en exposiciones, pero vamos, que no dejamos de lado otras cosas. Claro, de hecho, en las primeras exposiciones que hicimos se incluía pintu… se incluía escultura, además de la pintura, que seguimos haciéndolo de vez en cuando, hemos hecho alguna pieza de vídeo… y en 2020 hicimos por primera vez una performance que, bueno, fue como una especie de… como un ballet, donde dirigimos la música, el baile y la escenografía. Al principio, digamos, cuando arrancamos y durante mucho tiempo teníamos la idea de… siempre arriesgarnos a probar, a cambiar y que, precisamente, la gracia estaba en eso. Con el paso del tiempo y después de haber pasado por Roma, sí encontramos una serie de referentes que ahora mantenemos, pero también siempre con la idea de no conformarnos y mantener siempre un riesgo que, bueno, que nos mantiene a tener el filo un poco ahí en la cuerda, pero con el que nosotros… ya se ha convertido en nuestra forma de trabajar, ¿no? Movernos una ficha siempre en otra… en una nueva dirección. Sí, sí es verdad que en el estilo que nosotros tenemos, que hemos ido desarrollando, hay mucho peso de la historia del arte, sobre todo del arte renacentista, y entonces lo que nosotros hemos hecho ha sido estudiar mucho eso para ver cómo lo podemos traer a nuestro terreno y, al final, cada vez estamos haciendo una cosa más autobiográfica, de contar más nuestra vida, la vida que nos rodea y una serie de ideas plasmarlas en los cuadros, pero con mucho peso del arte antiguo. Una de las cosas que nosotros nos dimos cuenta es que había una cierta conexión entre lo que hoy es la ilustración, es la gráfica contemporánea, ¿no? Diseño gráfico, incluso moda, bueno, esa forma de representación y de entender la imagen que cuando estudias el Renacimiento italiano, sobre todo en sus primeras décadas, hay cosas muy similares y se puede trasladar muy fácilmente ese lenguaje a ese discurso de ahora. Los colores, los fondos, la manera de componer con los personajes para contar una historia, eso y que nosotros, al final, nos valemos de todo eso para contar nuestras experiencias y nuestra vida, reírnos un poco de nosotros mismos y retratar a nuestros amigos. Por eso, también, nosotros intentamos que el espectador haga siempre una segunda lectura. Nosotros no nos gusta mucho cerrar el mensaje que estamos dando, por mucho que nosotros le damos muchas vueltas y tal, pero siempre nos gusta que el espectador pueda tener como una segunda visión. Entonces, ahí es donde yo creo que nos podemos acercar más a la gente. A nosotros nos han invitado desde la Universidad de Málaga para invitarnos a estas jornadas de prácticas artísticas y nosotros propusimos hacer como una trayectoria, o sea, realmente, es parecido a cualquier entrevista de nuestro trabajo, pero desarrollándola más en profundidad. Entonces, es saber como desde el principio, como desde los cómics, hemos acabado haciendo las prácticas artísticas que hacemos ahora mismo. Claro. Como casi las circunstancias con las que tropiezas te llevan a plantear ciertos discursos artísticos o a elegir un camino de un lugar que otro por el momento personal como lo que te rodea. Y yo creo que eso, pensamos que era lo más interesante a la hora de hablarle a gente que está a punto de salir de la universidad y entrar, digamos, en, no sé, en ese ambiente laboral, o bueno, esa forma de que ya tienes que atender ya a tu propia carrera, ¿no? Por así decirlo. Entonces, creemos que encajaba muy bien. Y el nombre de lo de todo por la furia es que nosotros siempre, es una frase, es una cosa que nos dijo un amigo y siempre lo tenemos muy presente, porque cuando hacíamos cómics o tanto ahora que pintamos, realmente como, hay que hacerlo como por la furia, ¿no? O sea, quiero decir, hay que hacerlo un poco por el estómago y por disfrutarlo y por hacerlo bien y no tener otra pretensión que no sea como ese arranque propio, ¿no? Como que hay que valerse de eso para seguir para adelante. ¿Cuál es el futuro de los Bravus? Bueno, esto, muy complicado, a saber, porque nosotros cada día nos da también por una cosa y estamos todo el rato como cabilando. De aquí a 30 años, imposible saberlo. A saber, pero bueno, por lo menos a corto plazo, es verdad que esperamos, ¿no?, salir un poco de... de que todos salgamos de este agujero pandémico en el que estábamos metidos y poder volver a viajar. Nuestro trabajo tenía mucha relación con la propia experiencia de los viajes, los lugares en los que habíamos estado, República Dominicana, Senegal... Entonces, volver a estar en contacto con gente y empaparnos de cultura en general, o sea, yo creo que ese es el objetivo más inmediato. Sí, todo nuestro trabajo tiene mucho que ver, cambia mucho cada vez que nos movemos y nosotros nos estamos moviendo siempre. Y es verdad que este año ha sido un poco, que bueno, que también ha sido una inspiración de alguna manera, pero ha sido un poco de parón. Entonces, el futuro de los Brabus seguramente sí, sea viajar más y ver más cosas y cuantas más cosas veamos y aprendamos, más cosas haremos. Sobre todo yo creo que la cosa está ahí, en aprender nosotros, que es casi lo que más nos gusta. Y ya luego, con lo aprendido, pues a ver qué hacemos. Pero eso, a ver. ¡Suscríbete al canal!